Chau gente, gracias por... A ver... Era una boluda Hola gente ¿Cómo andan? La gente del logo ahí Vamos a hacer el backstage Vamos a hacer un video Que ya lo vieron seguramente Y esto es lo que estamos haciendo Estamos mostrando cuando vamos a hacerlo Lo que se llama backstage Serían los bloopers Claro, las cosas igual Lo nuestro Lo que no se ve Lo que no sale Que ahora si va a salir Exactamente, es lo que sale que no sale Bueno En fin, estamos yendo La idea es hacer, como ya vieron en el video Un par de abuelos para estacionar Yo estoy en el gimnasio a mi Para levantar por si te ven Que te iba a decir ¿Qué te iba a decir? Vamos a recostar La idea que tenemos es hacer abuelos Gente que ya no haya ido a la cancha Ya no vaya a la cancha Y que se acuerde y que cuente sus experiencias Y nada Y consejo para la gente De las generaciones nuevas Que vean los videos Que sepan lo que vivieron nuestros abuelos Y que nada, vayamos con la mejor energía Va a ser un video muy emocionante Esa es la idea Ustedes digan no Si les pareció emocionante o no Porque ya lo vieron Claro, es un video emocionante Fue un video emocionante Va a haber un problema con las conjugaciones Nos fuimos al colegio Bueno Vamos con ese video Ahí estamos con Valen y con la familia Tripera La primera familia que vamos a grabar Digan sus nombres Mirta ¿Tripera? Sí ¿Olo? ¿Nahuel? ¿Rosy? ¿Benja? ¿De qué tenés la firma ahí? ¡Daleman! ¡Daleman! ¡Saro! ¡Vamos! Bueno, vamos luego carajo ¡Vamos luego! ¡Vamos luego! Bueno Valen, acá estamos con la familia Quintero ¿Cómo van? ¿Tripera? ¿Tripera? ¿Tripera toda la vida? Sí, sí, sí Bueno, mirá Vamos a hacer la entrevista ¿La chica? ¿De lobo? Siempre Bueno, vamos luego Y vamos a hacer la entrevista con él Así que... Vamos gimnasia ¡Vamos luego! ¡Vamos luego! ¡Vamos luego! Bueno Estamos volviendo De hacer el video de segundo Incha Eterno Estamos volviendo a ver El segundo partido de Argentina también También Que ya está por empezar En media hora Estamos medio jugando en el tiempo Pero llegamos, llegamos Porque estamos en Berizo Estamos en Berizo Y estamos volviendo para La Plata Pero vinimos a hacer el... El Incha Eterno El Incha Eterno Qué lindo video Qué lindo video va a salir, eh Va a quedar... Va, esperemos... Ellos ya lo vienen Otra vez, boludo Es que la misma me lo tuve dos veces Pero bueno... Qué lindo video que quedó Ah... Capaz que no quedó lindo Por las dudas Así que bueno... Nos reportamos Cuando hagamos El tercer Incha Nos vemos Gente... Bueno... Qué día estamos? Tres Ah... Día tres Sí, día tres Sí, día tres de trabajo Eh... Recién venimos de... De la sede... Uy... Salió votación Salió votación El pueblo tripero votó Así que... Llegamos ahí sobre la hora Para ir a... A votar Y bueno... Vamos a ver que... Había mucha gente ahí en la puerta esperando Sí, había mucha gente Vamos a ver qué pasa Está bueno que haya mucha gente Sí, es verdad Y pase lo que pase Sea quien sea que... Que agarre Que sea lo mejor para gimnasia Que sacamos adelante Cada vez mejor Y que gimnasia sea grande Como... Como lo merecemos Así que bueno... Como lo dijo Diego Como lo dijo Diego Así que... Nada... Y por el otro lado Seguimos ahí con el video Estamos... Estamos yendo a... A la casa del... Tercer Incha Eterno A lo de Tucho Y... Y bueno... Vamos a... A grabar ahora Así que... Vamos a ver qué pasa Vámoslo Mirá cómo estamos Con un juguito Tengo miedo El de ser hincha eterno también Tomados un juguito Con Tucho Vámonosla palo loco Vamos a ver Vámonosla palo loco Vámonosla palo loco Alfgoinasha Dijo Tucho... Gracias por... Por la entrevista Vámonosla palo loco carajo bueno gente cuarto 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 hincha eterno estamos haciendo vamos a ir a hacer al abuelo de quien del felix nos está guiando para llegar a la casa nos conociste de los vídeos de youtube la vuelta del bosque fue espectacular qué lindo partido es para centenarios y belgrano y apareció nuestro gimnasio así que ahora está teniendo con nosotros se está poniendo fuerte ahí para representar yo le te puse no me jodas bloqueado y valentino antoni a nosotros siempre la mejor con todos los mandan mensajitos siempre van a a veces estamos a veces que éste tiene explotado en listra entonces por eso le queda muy bajo los mensajes escucharme pero siempre siempre responden pero bueno lo vamos a hacer a tu abuelo de hincha del lobo de chacarita por el lobo ahora van a venir cosas interesantes vamos a conocer vamos a ver que nos cuenta porque este vídeo sale después si no dije nada yo siempre decimos lo mismo es interesante lo que nos cuenta es interesante lo que nos cuenta re pateado amigo como me cuesta me fallo bueno vamos a ver que pasa acá puede venir a comprar Carrefour tenemos un chivo nuevo chingo dice chingo le cambiaron el nombre chingo chingachito no porque no hacía publicidad con nosotros ay me encargo un brazo corto estamos acá con la familia de thomas que vinimos a hacer no vos tenés que salir Swanog ¿só el lobo pero lo bancamos y acá estamos Estís Water rheini que era la river de gimnasia Ah sí esta bien Hay que transformar a la gente. Mira, nos está mostrando cuando jugaba en gimnasio. La gente de Central tiraba vidrio, rompía Coca-Cola y tiraba vidrio de la cancha. Entonces yo me fui al alambrado, ahí al lado, y le digo, me poteas y tenés que pagar para ver. Se volvieron locos y se cayeron para adentro. Y que, viste, nos querían cagar a trampar. Sí, sí, pero mirá esto. Mirá acá, acá está atajando. Atajando, mirá lo que era la pilota. Acá en plena acción, mirá también. A ver, te tomas. Esto es una reliquia. Acá tenés al equipo. Acá tenés a Puchero, el que era técnico. Son cosas que... No, esto te quedó para toda la vida. Mirá. Pero mirá. Acá también. Un niño. Mirá. 40.000 personas que hay. Qué locura. La verdad es que sí. Bueno, un millón de gracias. Mirá ahí, Feli, con el contacto de los abuelos. Gracias. Y el día es, vamos a la cancha. Y el día es, vamos a la cancha. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, mirá, acá estamos con Coqui. ¿Cómo anda, Coqui? Bien. Es la quinta hincha eterna que hicimos. La primer mujer. Así que bueno, vamos a... Ya grabamos. ¿Se sintió bien? ¿Cómo va? Sí, re bien. Recordando al logo. Recordando al logo. A ver, mostrame la camiseta. Esta es la camiseta del esposo cuando cumplió los 90. Mirá. ¡Pua! Famoso. Se hizo medio viral ese video. Vamos. Así que bueno. Qué lindo color, eh. Los colores más lindos de todos. Los colores. Vamos a mandar un saludo a Gonza también, que es mi amigo, que es su nieto. Y bueno, hizo la segunda. Gracias, Gonza. Gracias. Muchas, muchas gracias por haberme hecho este momento con estos chicos. Vamos. Vamos. Somos una familia hermosa. Genia. Vamos. Nos vemos. Chau, 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 chau. Gustavo. Ahora sí, ya está. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo de lo de Coqui. Y yendo a entrenar. A meter un poquito de... Vuelo de gym. Vuelo de gimnasia. Sí, porque... Vuelo de gimnasia. Se nos viene en enero encima. Busquen ir a la cancha. Mal. Nos quedan dos meses. En dos meses volvemos. Dos meses. Al 27 arranca, ¿no? Sí, una gana termina. Es el mundial de mierda. Dale, dale. Queremos ir a la cancha, ¿viste? Ya está en la Copa de Brasil y ya está. Re amargo. Vamos, vamos. Vamos Lobito. Vamos Lobito. Vamos Argentina, vamos Lobito. Bueno, vamos a meter el fierro. Vamos. Vamos.